DRAGOS DOGMA 2 DRAGONES MAYORES QUE SON LOS MÁS TOCHOS DEL JUEGO DE UN SOLO ATAQUE ASI QUE SI QUERÉIS CURIOSIDAD Y QUERÉIS SABER CÓMO LO HAGO EMPEZAMOS EN NADA PUES AQUÍ ESTAMOS CHICOS MI VOCACIÓN PREDILECTA LA MEJOR VOCACIÓN PARA MÍ DEL JUEGO LA MÁS ROTA ES LA DE ARQUERO MÁGICO CON DIFERENCIA Y AHORA OS VOY A EXPLICAR POR QUÉ PERO ES BUENO QUE VAYAIS JUGANDO O DESBLOQUEANDO AUNQUE NO HACE FALTA QUE LAS TENGAIS MAXIMIZADAS VARIAS VOCACIONES PARA QUE OS DEN CAPACIDADES QUE DESPUÉS VAIS A UTILIZAR COMO HAGO YO EN LA VOCACIÓN PREDILECTA QUE ES LA DE ARQUERO MÁGICO ¿POR QUÉ UTILIZO ARQUERO MÁGICO? PRIMERO PORQUE SIEMPRE ME GUSTAN LOS ATAQUES A DISTANCIA HABRA GENTE QUE IGUAL ESTE VIDEO NO LE MOLE PORQUE PREFIERE EL ATAQUE CUERPO A CUERPO IR MÁS A SACO UTILIZAR MÁS EL LUCHADOR UTILIZAR MÁS EL GUERRERO PORQUE LE MOLE A ESE TIPO DE JUEGO ENTONCES ESTE NO ES VUESTRO VIDEO PERO SI OS GUSTA TAMBIÉN LA CLASE LA VOCACIÓN DE ARQUERO COMO ES MI CASO ESTA ES LA MEJOR DE TODAS POR ESTA ABILIDAD ESPECIAL SAITA DEL MÁRTIR QUE VAIS A CONSEGUIR EN UNA MISIÓN QUE SE LLAMA DIBUJEMOS UNA SONRISA PARA ESA CARA Y BÁSICAMENTE OS LA ENSEÑO POR AQUÍ ES EN LA PARTE SUR DEL MAPA ES QUE NO ES QUIERO ESPOILEAR MUCHO ES POR ESTA ZONA AHÍ Y BÁSICAMENTE OS DARÁN LA VOCACIÓN Y DESPUÉS AL MISMO TIEMPO CUANDO HAGÁIS UNAS MISIONCILLAS OS DARÁ TAMBIÉN ESTA HABILIDAD ESTA HABILIDAD MAESTRA QUE ES LA DE SAETA DEL MÁRTIR QUE COMO OS DIGO ES LA MÁS ROTA DEL JUEGO QUE COMO VEIS AQUI EN EL MINIMAPA DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE GASTÉIS VA A HACER MUCHO MÁS DAÑO ENTONCES YA OS ESPOILEO QUE VAIS A TENER QUE TRATAR DE AMPLIAR LO MÁSIMO POSIBLE LA VIDA PARA QUE PUEDAIS HACER UN ATAQUE MÁS POTENTE Y ASÍ MATAR A LOS A LOS DRAGONES MAYORES QUE SON LOS MÁS TOCHOS DEL JUEGO LOS QUE TIENEN Siete BARRAS DE VIDA ¿VALE? DESPUÉS, OTRA MÁS HABILIDADES QUE TENGO ES LA DE SAJITA DE AVALANCHA QUE ES, DIGAMOS, DE LAS ESTÁNDAR LA QUE MÁS DAÑO HACE PORQUE COMO VEIS EN EL MINIVÍDEO HAY DOS ATAQUES UNO EL ATAQUE NORMAL Y EL SEGUNDO, EN ESTE CASO CON EL BOTÓN DERECHO DEL RATÓN QUE ES COMO UN SCOPE UNA MIRA QUE TIENE QUE SE FOCALIZA EN LOS PUNTOS DÉBILES DEL ENEMIGO ¿VALE? Y ESTO DESPUÉS CON UNA HABILIDAD QUE TIENE EL MAGO QUE IMBUYE AL ARCO CON UNA... CON UN PODER ELEMENTAL AQUÍ LE VOY A METER PODER DE RAYO CON LO CUAL AQUÍ VAMOS A TENER CON SAJITA DE AVALANCHA RAYO QUE ES, DIGAMOS, UN ATAQUE NEUTRO PER SE PERO LE VOY A METER COMO OS DIGO AL IMBUIR CON GERADIN QUE ES MI PEÓN MAGO ATAQUE DE RAYO VOY A TENER AQUÍ SAET ARTICA Y VA A SER LO QUE ES EL ATAQUE ELEMENTAL DE FRÍO QUE TIENE DOS PUNTOS POSITIVOS CUANTO MÁS AGUANTES CON LA... YO OS LO HABLO PORQUE YO JUEGO CON RATÓN Y TECLADO EL BOTÓN DERECHO DEL RATÓN QUE ES COMO EL SCOPE LA MIDA CUANTO MÁS LA TENGAIS PULSADO Y DISPARÉIS MÁS GRANDE SE VA A HACER EL TÉMPANO DE HIELO Y VA A TENER DOS CLARAS FUNCIONES PRIMERO HACER DAÑO DE HIELO DAÑO ENEMENTAL DE HIELO CON LO CUAL VAIS A PODER CONGELAR A LOS ENEMIGOS Y POR OTRA PARTE ES CUANTO MÁS GRANDE SEA EL TÉMPANO POS COMO VEIS EL VÍDEO AHÍ POR EJEMPLO OGROS MINOTAUROS O GENTE MUY TOCHA PODRÍIS DESEQUILIBRAROS PARA QUE CAIGA Y PODER REVENTARLOS A PLACER Y POR ÚLTIMO TENGO LA DEL VENABLO INCINERADOR QUE ES UNA HABILIDAD DE FUEGO QUE TAMBIÉN TIENE DOS DOS CLAROS OBJETIVOS EL PRIMERO COMO VEIS ES UNA FLECHA TIRIGIDA SI UTILIZÁIS EL BOTÓN IZQUIERRO DEL RATÓN QUE PODEIS ESTAR A SALVO DETRÁS INCLUSO DE UNA COBERTURA Y REVENTAR A ENEMIGOS PORQUE TIENE COMO VEIS UN RADIO MUY AMPLIO DE ACCIÓN SOBRE TODO A LA CARNE FUEGO A LA CARNE COMO DE TODA LA VIDA EL PUNTO DEBIL LOS QUE MÁS VAN A SUFRIR EL EFECTO DEL FUEGO VAN A SER ESOS LOS QUE TENEN ESTÁN FORMADOS POR CARNEFILLA CON CARNE Y HUESO Y OTRA DE LAS DE LAS COSAS COMO OS DIGO PUES TAMBIÉN EL ATAQUE DE FUEGO ASÍ VAIS A TENER CON LA CON LA INBUICIÓN DIGAMOSLO ASÍ DEL MAGO ESTE LO VAIS A TENER CON RAYO EL DE SAETA ARTICA CON FRÍO EL VENABLO INCINERADOR CON FUEGO Y LA SAETA DE MÁRTIR VA A SER LA HABILIDAD MAESTRA CON LA QUE VAIS A PODER REVENTAR DE UN ATAQUE DECIROS QUE ESTO NOS LO DIJE CON LA SAETA DE MÁRTIR QUE MÁS O MENES EL MODO SUPER ANDY ES CON LA VIDA QUE YO TENGO ME VA A QUEDAR UN CACHITO BASTANTE PEQUEÑO ME VA A QUEDAR EN ROJO LA VIDA SI QUIERO MATAR A UN DRAGÓN TOCHE UN DRAGÓN MAYOR QUE COMO OS DIGO TIENE 7 BARRA DE VIDA Y LO IDEAL ES DESPUÉS DE MATAR AL DRAGÓN OS VEIS A QUEDAR TAN JODIDOS QUE VAIS A TENER QUE EN UNA HOGUERA PARA DORMIR Y RECUPERAR TODA LA VIDA ESO BÁSICAMENTE ES LA MANERA DE HACERLO Y OS VOY A DECIR LAS CAPACIDADES QUE TENGO MANTENIMIENTO Y ASCENDENCIA ESTO ES PROPIA DE LA HABILIDAD ARQUERO MÁGICO MANTENIMIENTO AUMENTA LA DEFENSA FÍSICA Y LA DEFENSA MÁGICA DE LOS PEONES DE TU GRUPO ASCENDENCIA AUMENTA LA FUERZA Y LA MAGIA DE LOS PEONES DE TU GRUPO O SEA QUE BÁSICAMENTE ESTÁIS AUMENTANDO AL VOSOTROS TENER YA TANTO DAÑO AUMENTÁIS POR UN LADO LA DEFENSA DE LOS PEONES Y POR OTRO LADO EL ATAQUE DE LOS PEONES ¿Vale? Y LETALIDAD QUE SI NO ME EQUIVO ES DE LA HABILIDAD DEL ARQUERO AUMENTA EL DAÑO INFLIGIDO AL GOLPEAR LOS PUNTOS VITALES DEL OBJETIVO POR EJEMPLO COMO YA HABÍAMOS VISTO SAGITA DE VALANCHA COMO VEIS AQUI AL UTILIZAR EL BOTÓN DERECO EL RATÓN SE FOCALIZA EN EL PUNTO DEBIL DEL ENEMIGO CON LO CUAL NOS VA A VENIR MUY BIEN SUTILIZA OTRA DE LAS HABILIDADES QUE PARA MÍ HAY QUE TENER Y SI NO ME EQUIVO ESTO ES DE LA VOCACIÓN DE LADRÓN REDUCE LA PROBABILIDAD DE SER EL OBJETIVO DE LOS ENEMIGOS ES FUNDAMENTAL QUERÉIS ATACAR A DISTANCIA Y ESTAR LO MÁS ALEJADOS POSIBLE DE LA ACCIÓN VAIS A TENER QUE TENER ESTO PARA QUE LOS ENEMIGOS HAYA MÁS PROBABILIDAD DE QUE NOS FOCALICEN EN VOSOTROS VITALIDAD LO QUE HABÍAMOS HABLADO DE LA SAETA DEL MÁRTIR DE LA DE ESTA HABILIDAD MAESTRA QUE UTILIZA LA VIDA PARA HACER MÁS DAÑO YO CREO QUE ESTA ES UNA HABILIDAD DEL GUERRERO EL DE VITALIDAD Y OS VA A HACER TENER MÁS VIDA CON LO CUAL AL QUEMAR MÁS VIDA VAIS A HACER MÁS DAÑO Y POR ÚLTIMO DESPUÉS LA QUE QUIERÁIS YO AHORA TENGO LA DETECCIÓN PORQUE ESTOY EN UNA PARTIDA PLUS Y ESTABA JUGANDO PARA PARA DETECTAR POS BUENO SÍMBOLOS DEL BUSCADOR QUE SE ME HAYAN QUEDADO POR AHÍ QUE SON MUCHÍSIMOS Y BUENO ESTO LO QUE LO ÚNICO QUE HACE ES QUE PASAIS POR AHÍ POR EL MAPA Y OS VA MANDANDO COMO PITIDITOS Y CUANDO MÁS CERCA ESTÉIS DE UN SÍMBOLO DEL BUSCADOR SE OS VAN A ACRECENTAR LA FRECUENCIA DE LOS PITIDOS PARA PODER DETECTARLOS Y PODER CONSEGUIRLOS Y ESTO SI NO ME EQUIVO SI NO ME EQUIVO ES UNA HABÍA UNA CAPACIDAD QUE ES DEL ILUSIONISTA ASÍ QUE YA SABÉIS PERO AQUÍ SIMPLEMENTE ESTO LO HAGO PUES COMO OS DIGO POR ALGO POR TENER ALGO QUE HACER CON ESTE JUEGO YA QUE LO TENGO YA BASTANTE QUEMADO Y SI NO PODEIS PONER CUALQUIER OTRA HABILIDAD QUE TENGAIS QUE OS PUEDA SER INTERESANTE ESTO DE LAS CAPACIDADES LA VERDAD YO LO TENGO ASÍ PERO PUEDE SER DE OTRA MANERA SI YO CREO QUE LETALIDAD SE UTILIZE VITALIDAD SON LAS FIJAS Y DESPUÉS LAS OTRAS 3 PODEIS PODER PONER LA QUE LA QUE MÁS O MENOS QUERÉIS Ehh BUENO GERALDIN MI MI PEON PRINCIPAL QUE COMO VEIS POR LOS PUNTOS QUE TIENE TODAVÍA AQUÍ DE VOCACIÓN ACTUALES QUE ES UNA BURRADA SOLO LA ESPECIALICÉ EN UNA VOCACIÓN QUE ES LA DE MAGO YO QUERÍA MI OBJETIVO AL COMÍCE DEL JUEGO ERA SIEMPRE TENER UN PERSONAJE CON EL QUE HACER DAÑO YO EL QUE HICIERA DAÑO Y TENER UN SOPORTE ¿VALE? Y ESO ES LO QUE LO QUE QUISI HACER CON ESE PEON NO NO QUIERE DECIR QUE VOSOTROS NO CAMBIÉIS VUESTRA MANA DE JUGAR QUE TAMBIÉN LE PONGÁIS UN MONTÓN DE HABILIDADES PARA MEJORARLE Y DEMÁS PERO COMO MI OBJETIVO ERA ESTE TAMPOCO NECESITÉ CAMBIARLE DE VOCACIÓN PARA TENER OTRO TIPO DE DE UTILIDAD ¿NO? O sea MI UTILIDAD BÁSICA ERA FUERA DE SOPORTE TANTO EN ATAQUE COMO EN DEFENSA ENTONCES BÁSICAMENTE LA TENGO COMO MAGO Y TIENE GRAN FURGOR QUE ES LA ÚNICA DE ATAQUE QUE TIENE QUE ES COMO UNA LLUVIA DE RAYOS ¿Vale? EN UNA ZONA QUE ESTA ES MUY INTERESANTE ES LA ÚNICA DE ATAQUE QUE TIENE AFINIDAD GALVÁNICA QUE ES LO QUE OS DIJE YO QUE COMO VEIS EN EL MIRIVIDIO LO QUE HACE ES IMBUIR A MI PERSONAJE AL PERSONAJE PRINCIPAL QUE LLEVO YO CON UN EFECTO DE EN ESTE CASO DE RAYO CON LO CUAL TENÍA COMO VISTÉIS ANTERIORMENTE DAÑO ELEMENTAL DE RAYO DAÑO ELEMENTAL DE FRÍO DAÑO ELEMENTAL DE FUEGO A PARTE DE LA HABILIDAD MAESTRA GRAN SAN TUARIO PORQUE EVIDENTEMENTE LA QUERÍA DE SOPORTE Y DE CURACIÓN CON LO CUAL ESTE COMO VEIS AQUÍ CURA IGNICIÓN FRÍO SINENCIO INCONCIENCIA SUEÑO INIVICIÓN UNTUOSIDAD PROPAGACIÓN COGALACIÓN ENVENENAMENTO PRÁTICAMENTE TODOS LOS ESTADOS DIGAMOS ASÍ ALTERADOS QUE TE OFRECEN OS ENEMIGOS CON LO CUAL ES UNA HABILIDAD A TENER ES FUNDAMENTAL Y DESPUÉS TENGO LA DE PEAN CELESTIAL QUE ESTO NO TENÉIS TAMPOCO PORQUE PORQUE TENERLA Y BUENO BÁSICAMENTE LO QUE HACE COMO VEIS EN EL MINIVÍDEO CREA COMO UNA CÚPULA DE ENERGÍA QUE AL ESTAR DEBAJO DE ELA PUES AL FINAL LO QUE HACE ES QUE RECIBÁIS MENOS DAÑO ACELERA LA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA Y AUN POR ENCIMA LA VELOCIDAD EN LA QUE OS MOVEIS ES MAYOR ES MUY INTERESANTE TODAS LAS HABILIDAD MAESTRAS SON MUY INTERESANTES PERO YO CREO QUE ESTA TAMPOCO ES NECESARIA PODEIS TENER OTRA DE CURACIÓN OTRA DE ATAQUE LO QUE QUERÁIS ESO ES COMO LO TENGO YO Y POR AQUÍ OS VOY A DEJAR SIN HACER MUCHO SPOILER POR LA ZONA DONDE VAIS A PODER CONSEGUIR ESTA HABILIDAD MAESTRA EN ESTE CASO DEL MAGO PARA SI TENÉIS LA MISMA CONFIGURACIÓN QUE TENGO YO Y BÁSICAMENTE ES ESO YA COMENTAROS QUE AUNQUE AQUÍ VEIS QUE TENGO UN LUCHADOR Y UN LADRÓN MI CONFIGURACIÓN IDEAL ES DE LADRÓN LO QUE PASA ES QUE UN LADRÓN YA SE HABÍA QUEDADO UN POCO BAJO DE NIVEL CREO QUE ERA NIVEL 73 Y COMO VEIS YO YA TENGO ESTE ARQUERO MÁGICO DE NIVEL 75 TENGO MI PIÓN PRINCIPAL NIVEL 74 VEIS QUE ESTE TODA AL NIVEL ESTE ESTE LADRÓN DE NIVEL 75 PERO TENÍA OTRO LADRÓN DE NIVEL 73 Y AL FINAL ENCONTRÉ UNA DE ESTAS PIEDRAS QUE OS DAN PEONES DE MÁS NIVEL DE BASTANTE MÁS NIVEL DE LOS QUE TENÉIS Y APROVECHÉ HASTA QUE MUERA O HASTA QUE PIERDA EL BUENO REALMENTE YA NO ESTOY JUGANDO YA CREO QUE LO DEJARÉ ASÍ PERO LO IDEAL ES OS VEA DECIR AHORA EL TEMA DE ENCONTRAR LADRONES CON TAMBIÉN PORQUE NO TODOS CON ESTA HABILIDAD MAESTRA DE FINDA ABISMAL PORQUE EVADEN TODOS LOS ATAQUES Y PRÁTICAMENTE NO PIERDEN VIDA Y DESPUÉS YA SI TIENEN POR EJEMPLO VELO DE SOMBRAS QUE ES OTRA HABILIDAD DE SUBTERFUGIO DE DIGAMOS DE EVADIR DAÑO VAIS A VER QUE LOS LADRONES HACEN MUCHÍSIMO DAÑO CON LAS CUCILLAS VAN A SACO POR LOS ENEMIGOS SE CUELGAN VAN A LO LO LOCO PERO POR OTRO LADO ACTIVANDO ESTAS HABILIDADES POR VAN A RECEIBIR BASTANTE POCO DAÑO CON LO QUE YO CREO QUE TENIENDO DOS LADRONES ES LA CONFIGURACIÓN PERFECTA A MI MANERA DE VER TENEMOS DOS CUERPO A CUERPO TENEMOS LA MAGA QUE CURA TODO EL EQUIPO Y TENEMOS MI PERSONAJE QUE TIENE EL ATAQUE CON LA HABILIDAD MÁS ROTA DEL JUEGO QUE MATA DE UN DISPARO Y EN POR ENCIMA ATACA DISTANTI ENTONCES YO CREO QUE EL EQUIPO ESTÁ COMPLETAMENTE COMPENSADO POR ÚLTIMO COMENTAROS EL TEMA DEL EQUIPO ¿VALE? BÁSICAMENTE PARA TENER EL EQUIPO MÁS POTENTE DEL JUEGO COMO VEIS EN ESTE CASO TENGO EL ARCO DE SOLARIS O GERALDIN TIENE PERSPICACIA DEL DRAGÓN SON ARMAS QUE VAIS A TENER QUE CONSEGUIR JUGANDO EL MUNDO SIN AMARRAS NO QUIERO ESPOILEAROS MÁS CUANDO LLEGÁIS AHÍ VAIS A LLEGAR A UN SITIO DONDE HAY MUCHOS VENDEDORES Y ESTA EL DE LA FRAGUA DEL DRAGÓN Y ES EL QUE OS VA A DAR PUES ESTE TIPO DE ARMAS Y DE ARMADURAS TAMBIÉN SOBRETODO LAS ARMAS SON LAS MÁS IMPORTANTES LAS QUE VAN A HACER MÁS DAÑO Y LO VAIS A TENER QUE CONSEGUIR A CAMBIO DE CRISTALES DEL DRAGÓN ASÍ QUE IR PENSANDO EN EMPEZAR A MATAR DRAGÓNES VEIS QUE AQUI POR EJEMPLO EN MI CASO TENGO EL ARCO DE SOLARIS SI QUE ES CIERTO QUE AQUI ME EQUIVOQUÉ QUIZÁ EN METERLE A LAS MEJORAS CON LA CASA AQUI VEIS QUE ES UN YUNQUE ES LA CASA DE LOS ENANOS QUIZÁ AQUI EN EL TEMA DE LAS ARMAS HAY QUE METERLE COMO SON TANTO GERALDIN QUE ES UN BASTÓN MÁGICO QUE AQUI VEIS QUE LA PRIMERA LO PUSE CON ENANOS Y NO LO HABÍA MEJORADO Y DESPUÉS LA SIGUIENTE LA PUSE CON LA CASA ELFA PORQUE LO QUE ES OS DA DAÑO MÁGICO LA CASA ELFA AQUI NO ME DI CUENTA PERO BUENO ESTO ES LO DE MENOS PORQUE PODEIS MATAR EXACTAMENTE IGUAL NO HAY PROBLEMA NINGUNO PERO PARA TENERLO MÁS OPTIMIZADO SI QUE ES CIERTO QUE LAS ARMAS LAS PONGÁIS CON LA CASA ELFA LAS MEJORAS Y DESPUÉS YA LAS ARMADURAS SI QUE LAS PODEIS PONER CON LA SI QUERÉIS CON LA CON LA CASA DE LOS ENANOS VALE CON LA ESPECIALIDAD DE LOS ENANOS PORQUE OS DA SI NO ME EQUIVO ARCO DEFENSA MÁGICA ENTONCES COMO OS DIGO AQUÍ EL ARCO DE SOLARIS EL CASCO EN ESTE CASO GALEA ANTIGUA ARMA DE RESONANCIA TODO ESO LO VENDE EL HOMBRE DE LA FRAGUA DE DRAGÓN ESCARPINES PULCROS Y TENGO AQUÍ UNA DE LAS COSAS O MÁS IMPORTANTES PARA UTILIZAR LA HABILIDAD MAESTRA DEL ARQUERO MÁGICO PUES VA A VER QUE MAXIMIZAR LA VIDA YA TENGO UNA HABILIDAD QUE OS AUMENTABA LA VIDA Y MÁS ESTOS ANILLOS HAY ANILLOS QUE OS AUMENTAN LIGERAMENTE LA SALUD MÁXIMA QUE SI NO ME EQUIVO SON 100 DE VIDA Y AQUÍ CADA UNO OS AUMENTAN LA SALUD MÁXIMA 200 DE VIDA TENGO DOS ANILLOS DE ACLAMACIÓN UNO EN CADA MANO ES COMO YO LO JUEGO AL FINAL TENGO 400 MÁS LO QUE TE DA LA HABILIDAD QUE EXACTAMENTE NO SE LO QUE ES PUES TENGO BASTANTE MÁS VIDA PARA UTILIZAR ESOS ATAQUES PARA Aprovechar LA BARRA DE VIDA PARA HACER EL MAYOR DAÑO POSIBLE Y GERALDIN EN ESTE CASO Tiene LA PERSPECACIA DRAGÓN QUE VEIS QUE TIENE LA MAGIA EN 1099 TIENE EL ESCURO CAPUCHA DEL CLÉRIGO TIENE LA TÚNICA SACRA REALMENTE YO CREO QUE LAS PIEZAS DE ARMADURA NO SON TAN IMPORTANTES SINO EL ATAQUE PARA HACER EL MÁSIMO DAÑO POSIBLE LAS CALZAS DE ERUDITO Y LOS DOS ANILLOS QUE TIENE UNO AUMENTA LA MAGIA Y OTRO EL DE LA MAGIA SE LLAMA ANILLO DEL PERCIPIENTE Y OTRO QUE ES ANILLO DE RECITACIÓN REDUCE EN GRAN MEDIDA EL TIEMPO DE COCOGURACIÓN DE LOS HECHIZOS PERO REDUCE LA SALUD MÁXIMA ¿Vale? ENTONCES VAS A TENER UN POQUITO MÁS DE SALUD MÁXIMA PERO LO QUE NOS VA A INTERESAR COMO SOPORTE ESTA MAGA ES QUE PUES BUENO COJURE LO MÁS RÁPIDO POSIBLE Y UNA ÚLTIMA COSA RECORDAD QUE SI LLEGÁIS AL PUNTO DE NUEVA PARTIDA PLUS UNA DE LAS COSAS INTERESANTES QUE TIENE ES QUE EL FRAGUERO DEL DRAGÓN O EN EL FRAGUERO DEL DRAGÓN SE ACTIVAN VARIAS OPCIONES NUEVAS NUEVAS BENDICIONES ALGO PUNTUAL QUE TE DURAS DURANTE UN DÍA TODO LO QUE OS DIGO ES CON INTERCAMBIANDO CRISTALES DEL DRAGÓN CON EL OTRA DE LOS PUNTOS INTERESANTES ES REVOCAR UNA MEJORA QUE TENGAIS METIDA EN EL ARMA OTRA ES MEJORAR UNA VOCACIÓN QUE TENGAIS Y OTRA TAMBIÉN MUY INTERESANTE QUE ES LA DE MEJORAR UNA HABILIDAD QUE EVIDENTEMENTE POS LA HABILIDAD ROTA QUE TIENE ESTE ARQUERO MÁGICO NO OS LA VA A DEJAR MEJORAR COMO OTRAS MUCHAS QUE SERÍA YA MUCHÍSIMA VENTJA SI QUE POR EJEMPLO AHORA ME VIENE A LA CABEZA QUE PODEIS MEJORAR LA DE FINTA ABISMAL QUE TIENE LADRÓN Y ALGUNAS OTRAS PERO OTRAS QUE YA SON MUY TOCHAS NOS VA A DEJAR MEJORAR Y NADA CREO QUE ESTO ES TODO CHICOS ASÍ QUE COMO SIEMPRE SI TENÍIS ALGUNA DUDA ALGUN COMENTARIO ALGUNA SUGERENCIA ALGUNA MEJORA DEL EQUIPO CUALQUIER TIPO DE COMENTARIO DEJARLO EN LA CAJA DE COMENTARIO ES MUY GUSTOSO LO VERÉ Y OS RESPONDERÉ Y NADA MÁS ESPERO QUE LO ENCONTRÉIS INTERESANTE QUE LE DEIS UTILIDAD Y NOS VEMOS EN PRÓXIMOS VÍDEOS BAI BAI QUE TE MUESTRE MI PODER QUE TE MUESTRA MI PODER TOMA PODER TE DAMO CHULO